Ya, Capitán, ¿nos puede contar en qué consistió el incendio hoy día, en qué sector fue y a qué hora empezaron a combatirlo? El incendio era un aserradero en el kilómetro 10 por el acceso alto de Constitución, el que viene desde la salida de San Javier. Salimos a las 5 y media de la mañana, era fuego violento en una bodega de aserradero en la cual tenía copiado ya todas las planchas listas para ser despachada del lugar. ¿Cómo es el trabajo en ese tipo de incendios? El trabajo, bueno, lo primero que hay que tener cuidado, como en una aserradera o en una industria, lo primero es identificar dónde están los materiales peligrosos, cuál es la carga de fuego, dónde se puede propagar y principalmente dónde son los sitios seguros donde se puede hacer el ataque ofensivo del silencio. ¿La diferencia con un incendio es Santiago? Principalmente la gran diferencia es el suministro de agua. En Santiago hay una red, unas matrices de agua, las cuales se utilizan constantemente a través de los grifos agua a nuestras máquinas. En el caso de este tipo de incendios, bueno, y en regiones, lo más difícil es asegurar el suministro. Nosotros lo que hacemos, el procedimiento que tenemos en Santiago es abastecernos a través de carros aljibes o lo que nosotros llamamos nuestros setas, los cuales van constantemente haciendo un carrusel de alimentación de agua hacia las piscinas que son armadas al lado de las máquinas. Estas piscinas se van alimentando constantemente a través de las distintas fuentes de suministro, camiones, aljibes o incluso camiones privados de fresa. De ahí nosotros tomamos el agua, la procesamos nuestros cuerpos de máquina y la enviamos a las líneas de ataque con presión y caudal necesaria. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales trabajaron? Son condiciones las que podemos encontrar hoy día en Constitución. Hay mucho humo, el humo está bien bajo, así que la visibilidad es escasa, la temperatura es más alta de lo habitual, lo que propensa a una propagación más rápida, un fuego violento dado a la carga de combustible, pero siguiendo los procedimientos y los protocolos operacionales que tenemos, la verdad es que no tuvimos ningún problema. ¿De cuánta temperatura estamos hablando? Fácil entre 600 y 800 grados. ¿Cómo lo hacen uno ahí? Primero nuestros uniformes tienen especificaciones técnicas que cumplen las normas específicas respecto a la protección y resguardo de temperatura alta y obviamente la experiencia de los bomberos y el liderazgo de los oficiales hacen que uno tenga que estar donde debe estar y pueda contener la emergencia de manera segura y diferente.